Buenos días a todos, comenzamos, seguimos con el tema de lo que veníamos viendo, ayer terminamos con medidas cautelares, hoy vamos a arrancar con prueba, ¿alguna duda de medidas cautelares o vamos para adelante nomás? 3, 2, 1, para adelante, arrancamos con prueba, en lo que es prueba del proceso, les adelanto, por ahí en algún momento de la clase, si ustedes no se ofenden, voy a tomar unos 10 minutitos de pausa, de paso hacemos como un recreo, y después continuamos, quizás sí, quizás no, pero se los adelanto y les pido disculpas por adelantado. Dicho esto, arrancamos con prueba. Bueno, prueba. Cuando hablamos de prueba en el proceso ejecutivo, a mí me gusta hacerme básicamente 3 preguntas, me gusta hacerme 3 preguntas, yo me hago 3 preguntas con respecto a prueba, que en realidad me sirve para todos los procesos, o eventualmente a ustedes les puede servir para todos los procesos. Las 3 preguntas que nos tenemos que hacer son, ¿quién debe probar? ¿Qué debe probar? ¿Y cómo debe probar? Si yo puedo responder esas 3 preguntas, me va a llenar bastante el camino para determinar eventualmente, en cada caso concreto, cómo estructurar dentro de cualquier proceso, mi acápice correspondiente a la prueba. Fíjense ustedes que nosotros, mientras fuimos desarrollando, o vamos desarrollando todo el proceso ejecutivo, fuimos desarrollando primeramente todo lo que tiene que ver con la estructura de la demanda ejecutiva, estuvimos viendo cada uno de los títulos, estuvimos viendo cada uno de los acápices, o más o menos, como una estructura de demanda, qué acápices tenía. Ahora estamos desarrollando el acápice puntualmente. Ayer desarrollamos, fíjense, medidas cautelares, que es un acápice específico, y hoy vamos a desarrollar el acápice de prueba. Entonces, teniendo en cuenta y pudiendo responder esos 3 interrogantes que yo les acabo de decir, podemos comenzar o podemos entender un poco el tema de la prueba y enfocarla, esa prueba, en el proceso ejecutivo. Recién Carolina me hacía una pregunta acerca de cómo es la estructura de un escrito de oposición de excepciones. Y yo, eventualmente, le hice un pequeño resumen de cómo debía ser una estructura, más allá de que les voy a entregar la semana que viene, les hago un modelo. Les hice una estructura, o una pequeña estructura, en donde yo les decía, en el objeto qué excepción vamos a oponer, identificándola, eventualmente si es de pago o prescripción, ahí yo no tengo que desarrollar qué periodos quiero o pretendo que estén prescriptos, o qué periodos pretendo que estén pagos, o si es una parte de la deuda, eventualmente tampoco ahí la voy a identificar, eso lo voy a identificar en antecedentes. Ahora, tanto el objeto de una excepción, cuando estamos por la parte ejecutada, tanto el objeto de una excepción, como los antecedentes, yo los puedo explicar, los puedo desarrollar perfectamente. Ahora, si yo no utilizo los medios de prueba correspondientes, el medio de prueba correspondiente, para acreditar lo que yo expuse en el objeto, o lo que desarrollé en los antecedentes, no me va a servir de nada. Vale decir que, yo puedo desarrollar perfectamente, y puedo explicar perfectamente, cuál es la excepción que yo estoy oponiendo, y cuáles son los fundamentos legales, y tendré razón, posiblemente, en los fundamentos y demás, pero si yo no ofrezco la prueba correspondiente a la excepción que yo estoy oponiendo, lamentablemente, esa excepción no podrá tener una viabilidad, porque en definitiva, no tendré el respaldo probatorio necesario para que se me haga lugar a la excepción. ¿Está claro hasta acá? ¿Vamos claros? ¿Vamos claros con la idea? ¿Estamos todos despiertos? ¿Estamos despiertos? ¿Sí? Estamos despiertos. Bien. Manuel. Manuel García. Francisco. ¿Estamos bien? Mercedes, Mercedes, te estás como alejada de la cámara, pero estás. ¿Estás? Bien. Julieta. Magdalena. ¿Estamos bien? Muy bien. Sebastián Morani ahí. Perfecto. Se nos acaba de sumar Nicolás Blanco. Bien. Y Sebastián Sabatini, que ahora se conecta. Acá estoy. Estoy acá, estoy acá. Está bien, está perfecto. Bien. Vamos a responder estas preguntas que yo les acabo de decir, estos interrogantes. ¿Quién debe probar? Cuéntenme. Tenga a la mano el tema del código de procedimiento, por favor. ¿Quién debe probar? ¿Quién debe probar en el proceso ejecutivo? El ejecutado. Ejecutado. ¿Por qué el ejecutado? Porque es quien va a oponer sus defensas. Y bueno, ¿y? Y la carga de la prueba recae sobre él. ¿Y de dónde surge eso? ¿De dónde surge eso? Del código. No sé qué artículo. Sí, sí. Me imagino. Está bien, porque sabemos que es el código. 547, lee Carolina. El 547 justamente habla de que al ejecutado le corresponde la carga de la prueba de los hechos en que funda su excepción. Y ahí tenemos la primera pregunta que el 547 nos responde. ¿Lo podés leer, Carolina? Sí. Dice prueba. Cuando se hubiera ofrecido prueba que no consistiese en las constancias del expediente, el juez acordará un plazo común para producirla, tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse. Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que enfunde las excepciones. Bien, está bien ahí. Fíjense, entonces, tenemos un principio general. El principio general es la carga de la prueba está a cargo del ejecutado que opone la excepción. Ahora, como toda regla general tiene excepciones. Fíjense que nosotros estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con las relaciones de consumo. Y las relaciones de consumo, en el artículo 53, hablan de que será el proveedor, ahí ya no habla de ejecutante y ejecutado, obviamente, porque estamos dentro de una norma de fondo el cual no refiere a un concepto procesal, sino un concepto genérico, y habla que el proveedor tiene el deber de colaboración y de aportar todos los elementos que obren en su poder, con lo cual invierte o puede invertir la carga de la prueba en aquellos casos en que estemos, por ejemplo, frente a una relación de consumo. ¿Sí? ¿Y qué concepto es ese? ¿Qué concepto es el de la inversión de la carga de la prueba? ¿Ustedes lo conocen? ¿Conocen a qué se refiere? ¿Cómo? ¿De colaboración se refiere? Sí, es un deber de colaboración, pero, ¿qué principio que hoy por hoy? ¿Carga dinámica de la prueba? Exactamente. Esto justamente refiere, y la ley de defensa de consumidores lo que recepta es esa carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba no es otra cosa de que, que, en definitiva, debe, debe, debe probar quien está en mejores condiciones de hacerlo. Vale decir que es la carga dinámica de la prueba, es la excepción al principio general que está previsto en el 547. Pero, guarda, no confundan, no confundan, carga dinámica de la prueba con, en definitiva, suplencia por parte del juez eventualmente ante la omisión del aporte de medios probatorios por parte del ejecutado. Ejemplo, si yo estoy dentro de una ejecución de expensas y estoy poniendo excepción de pago y acompaño los recibos, y después no pido como pruebas que sustenta a estos recibos una prueba pericial o una prueba informativa, el juez no puede decir, bueno, a ver, en definitiva el consorcio está en mejores condiciones porque él fue el que recibió el pago de acuerdo a estos recibos. Entonces, que venga el consorcio y me demuestre... No, no, no. No es, no es que se pueda hacer lo que uno quiera con los medios de prueba o con la etapa probatoria por el solo hecho de querer aplicar el principio de prueba dinámica de la prueba. Sino que eso es la excepción. La regla en el proceso ejecutivo siempre es el 547. Vale decir que siempre debo tratar de aplicar el 547. Salvo que por norma expresa pueda tener esta eventual excepción, esta eventual posibilidad. Uno de ellos está previsto justamente en la Ley de Defensa del Consumidor. Expresamente. ¿Estamos? Profesor, el otro día del cerro nos había dicho que el principio de colaboración no implicaba necesariamente que signifique que se invierta la carga de la prueba. Sí. O sea, no entendiendo. Sí. A ver. Es verdad. La realidad es que... Digamos, está bien. Es correcto eso. En realidad, no es que se invierte la carga de la prueba. En realidad, lo que te dice el artículo 53, o sea, yendo al artículo 53 específicamente, es que hay una colaboración, no es que... Por eso yo les decía, con la colaboración lo que pretende la Ley de Defensa del Consumidor es decir, che, mirá, el proveedor va a estar en mejores condiciones. Colabore, ayude. No significa que haga todo usted proveedor. Eso es la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba... Yo en realidad por ahí me expresé mal. No es que se invierte la carga de la prueba, sino que no pesa o no queda solamente en cabeza del ejecutado excepcionante la posibilidad de probar. Si hay alguien que está en mejores condiciones, debe colaborar junto con el ejecutado y de esta manera, en definitiva, tratar de aportar al juez todos los elementos necesarios para resolver el conflicto. La inversión de la carga de la prueba, me expresé mal, tenés razón Carolina, la inversión de la carga de la prueba es sacar la prueba al ejecutado y pasársela al ejecutante. No, no, no es lo que pasa acá. Y si expliqué eso, está mal. No, no. No es que al ejecutado, por eso le decía, no es que el ejecutado se solamente opone a la excepción y dice, bueno, estamos frente a una relación de consumo que pruebe el ejecutante. No, no, no. Hay un deber de colaboración, el principio de prueba dinámica implica, en definitiva, el deber de colaboración y en algunos casos la inversión de la carga probatoria, que es otra cosa, perdón, es que pruebe la otra parte. Eso se da, por ejemplo, hoy por hoy en la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva, en algunos casos, invierte la carga de la prueba, sobre todo cuando hay daños y prejuicios en relaciones de consumo. Pero la realidad, tenés razón Carolina, no es que se invierte la carga de la prueba, sino que ahí está el principio de prueba dinámica que implica la colaboración de todos aquellos que estén en mejores posiciones de aportar los elementos para la resolución del conflicto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Profe, y en ese caso, por ejemplo, en un pagaré de consumo, entonces podría pedir el ejecutado, por ejemplo, si no se integró con el mutuo, o podría hacerlo el juez de oficio? Sí. Generalmente, a ver, puede pasar dos cosas. La primera es que el ejecutante, cuando venga, exponga que no es una relación de consumo. Es un pagaré, pero esto no es una relación de consumo. Cuando viene el ejecutado, plantea la inhabilidad y acompaña elementos de prueba que demuestran a priori con documental que estoy frente a un pagaré de consumo. En ese caso, el juez puede, como medida para mejor proveer, se llama, imponer al ejecutante que eventualmente acompañe el mutuo que dio respaldo al pagaré de consumo, al pagaré llamado de consumo. Puede ser. Pero eso también va con lo que venía ahora, que yo le decía, que quién debe probar, y en eso qué debe probar, el ejecutante, cuando le oponen una excepción, debe contestarla. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo es la estructura? La estructura es, el ejecutado opone excepciones, de las excepciones que opone el ejecutado, se corre traslado al ejecutante. ¿Está claro eso? Y el ejecutante debe contestar, ¿sí? Ahora bien, un poco yendo al ejemplo de Carolina. Tengamos en cuenta algo. Vamos a suponer que, claramente, el pagaré es un pagaré de consumo. En principio, ¿qué pasa? El ejecutante no puede, al momento de contestar las excepciones, completar el título. No puede completar el título. Sí puede aportar pruebas relacionadas a la excepción que se opone. Pero no puede completar su título. Y vamos a suponer que, en el ejemplo de Carolina, la parte ejecutada opone una excepción. Es un ejemplo de laboratorio. No pasa así, porque en realidad, digamos, está claro cuando los pagarés son más o menos de consumo, están claros. Con lo cual, el juez, cuando recibe un pagaré de ese tenor, directamente antes de correr traslado a la parte ejecutada, directamente intima al ejecutante, a que manifieste si está frente a una relación de consumo, también le pide que integre el título. Todo esto no pasa, como lo estamos viendo. Pero supongamos que no lo hace. Y el ejecutado opone excepciones, como dice Carolina, de inhabilidad de título, aduciendo que estamos frente a una relación de consumo. Ahí, el ejecutante, ¿qué le queda? Contestar diciendo que no es una relación de consumo. Y el juez, eventualmente, evaluar con la documentación acompañada y con alguna otra prueba, que puede ser alguna pericial, sobre los libros, si es que lleva libros el ejecutante, o sobre alguna prueba informativa, que haya solicitado la parte ejecutada, o le queda acompañar el mutuo que, en definitiva, da sustento a este pagaré llamado de consumo pretendido ejecutar. La realidad es que, si no le dicen nada al ejecutante, el ejecutante no puede acompañar ese mutuo. ¿Por qué? Porque estaría integrando el título. No puede venir después de que se opone la excepción a decir, acá les traigo el mutuo que cumple con el artículo 36, la ley de defensa consumidor, por lo tanto rechace la inhabilidad de título. Porque está integrando tardíamente un título que claramente, por doctrina de la Corte, debió haber sido integrado al momento de ejecución. ¿Está claro eso? Con lo cual, el ejecutante, al momento de contestar las excepciones, también puede ofrecer prueba, también puede ofrecer prueba, pero la prueba tendrá que estar relacionada con la excepción, y no podrá implicar un complemento del título ejecutivo traído a ejecución. Primera cuestión. Segunda cuestión. El ejecutante, cuando contesta una excepción, no debe, por una cuestión de praxis, suplir alguna omisión en los medios probatorios ofrecidos por la parte ejecutada. Vale decir, yo, por ejemplo, digo que la firma en un pagaré, el ejecutado dice una excepción de falsedad. La firma es falsa. Esa firma no me corresponde. ¿Sí? ¿Qué prueba debería ofrecer el ejecutado en un caso como ese? Una pericial. Una pericial, exactamente. ¿Una pericial qué? Caligráfica. Caligráfica. Perfecto. Y el ejecutado no ofrece la prueba pericial caligráfica. No la ofrece. El ejecutante, cuando contesta la excepción, no debe, no debe suplir esa omisión. No seamos tontos. Lo que debemos hacer en esos casos, ¿qué va a hacer? Contesta excepción, la firma es del señor y por el 547 correspondía a él la carga de la prueba. Y él no ofreció ningún medio probatorio para demostrar que esa firma no es de él. No hay otro medio probatorio correcto para demostrar la falsedad de una firma que no sea la pericial caligráfica. Por lo cual, puede haber ofrecido 2 millones de medios probatorios. Pero si no ofreció la pericial caligráfica, ninguno de otros medios tiene sentido. Yo no puedo demostrar que la firma no es mía a través de testigos, por ejemplo. No. Cada medio probatorio, después vamos a ver, debe ser utilizado de la forma correcta y para el caso concreto. Con lo cual, vale decir que, si yo no ofrecí como ejecutado la pericial caligráfica, el ejecutante cuando venga a contestar las excepciones, no debe suplir esa omisión. ¿Entienden? Ahora, si lo que tiene que hacer el vamos a suponer, lo que se pretende es demostrar un pago a través de pericial contable, si el ejecutante cuando, y se ofrece la pericial contable con los puntos pertinentes, el ejecutante cuando contesta a la excepción, sí puede adherirse a esa prueba pericial contable y ofrecer sus puntos de pericia a los fines pertinentes. Eso sí, no hay ningún inconveniente. ¿Me entienden? ¿Seguimos? ¿Qué se debe probar? El qué se debe probar es la segunda pregunta. Y es el objeto de la prueba. ¿Sí? Y es el objeto de la prueba. Espérenme un segundito, por favor. ¿Qué se debe probar? Sí, el objeto de la prueba. ¿Qué se debe probar? Ustedes vieron en la práctica 1, en un proceso sumario, ¿qué se debe probar? ¿Por qué se abre una causa a prueba? ¿Qué dice el juez? ¿Cómo es la resolución del juez cuando abre la causa a prueba? ¿Cuando hay hechos conducientes o controvertidos? Exactamente. ¿Hechos conducentes o controvertidos? Carolina, ¿me podés decir qué significan hechos controvertidos? O sea, como que hay una controversia sobre lo que dice una u otra parte y tienen que demostrarlo. Bien. En realidad, lo que vos querés decir es que hay hechos afirmados por una parte y desconocidos por la otra. Esos son controvertidos. Con lo cual, eso nos lleva a la primera conclusión del tema. Que es, solamente los hechos afirmados y desconocidos son los que pueden ser tratados en autos y eventualmente demostrados por las partes. Vale decir esto que, si hay otros hechos colaterales y que no tienen que ver o que no estén expuestos en el expediente, no necesito para nada y no van a ser procedentes a la hora de utilizar los medios probatorios. Eso, estamos hablando de controversios. ¿Y conducentes? ¿Qué son? ¿Alguien me puede decir qué son conducentes? Que tengan relación con el desarrollo del proceso, a fin de darle una solución. Claro. Son, en definitiva, los importantes para la resolución de la causa. Son los hechos importantes para resolver la causa. Y sobre estos hechos controvertidos y conducentes, es donde las partes no se ponen de acuerdo y en función de la cual se debe abrir a prueba un proceso, sea ejecutivo o cualquiera. Y sobre estos hechos, es que los medios probatorios deberán hacer mecha para demostrar la razón de cada una de las partes en la exposición de sus motivos. ¿Estamos? Hasta ahí vamos. Ahora bien, si yo tengo que, lo que debo demostrar como objeto son los hechos conducentes y controvertidos. Digamos, como contrapartida de eso, ¿qué es lo que yo no voy a tener que demostrar? Todo lo que estemos de acuerdo. ¿Cómo? Todo lo que estemos de acuerdo, lo que no esté controvertido o lo que no sea conducente. Está bien. Y bueno, ¿cuáles son esos hechos? No te escuché, Sebastián, perdón. Los hechos que no se introducen en el proceso no lo voy a discutir. Está bien. Los hechos, está bien. Los afirmados y reconocidos. Bien, exactamente. Lo primero es los no afirmados. Los no afirmados, como le dije, hay hechos afirmados por uno y desconocidos por otro. O sea, los hechos no afirmados no son materia de prueba. No son materia de objeto de prueba. Después, lo que dijo, ¿dónde estás? Me fue para aquí, Leopatra, me parece que dijiste. Dijiste. Y los afirmados. Los hechos afirmados por una parte y reconocidos por la otra. Si yo tengo en el proceso hechos afirmados por uno y reconocidos por otro, tampoco van a ser materia u objeto de prueba. Y por último, ¿qué hechos no voy a tener que demostrar? Los hechos consumados. Se llaman de otra manera. Los públicos y notorios. Los públicos y notorios, exactamente. Esos son muy importantes. ¿Sí? Porque en definitiva, en definitiva, los hechos notorios no necesitan ningún tipo de comprobación. Son públicos y notorios por el común de la gente. Ahora bien, lo que yo les hablaba hoy. Los hechos no afirmados por las partes, ¿por qué no deben ser objeto de prueba? Porque en definitiva estaría violando el principio de congruencia. El principio de congruencia que está limitado del marco de discusión a los hechos afirmados por las partes. Lo que no está afirmado no deberá ser objeto de prueba porque en definitiva entraría en juego este principio de congruencia. Los hechos afirmados, si por una parte y reconocidos por la otra, el reconocimiento puede ser expreso o tácito. El silencio podría implicar en algún caso un reconocimiento tácito o puede haber un reconocimiento expreso a través de algún escrito o el escrito de oposición de excepciones. Y los hechos notorios, como les dije, son esos hechos que para un grupo determinado de personas no puede ser desconocido. Vamos a suponer que yo tengo que demostrar que las torres gemelas fueron volteadas en un hecho público notorio. ¿Está claro? Vamos a suponer que, no sé, un hecho público. Por ejemplo, podemos decir que el Banco Río se llama Santander. Eso es un hecho público. ¿Entienden? Una consulta. Con el precio del dólar, por ejemplo, hay varios tipos de dólar. ¿Se puede decir que es un hecho público y notorio o hay que probarlo con la cotización del día de ese día? Pero eso depende... Generalmente lo pongo, pero no sé si es necesario. A ver, la realidad es que eso depende de qué es lo que vos quieras demostrar. Porque, en definitiva, ¿qué es lo que querés demostrar con la cotización del dólar? Si vos tenés una obligación en dólares, la vas a ejecutar en dólares. Eventualmente, la cotización del dólar a los fines de practicar una liquidación, vamos a suponer, porque tengo una obligación que está atada a una cotización determinada, en el momento procesal oportuno, vas a tener que liquidar. O sea, lo que es la cotización del dólar o el mercado de cambio, más allá de poder ser público o no, ¿yo qué quiero demostrar o qué voy a demostrar? La moneda es la moneda. Es lo mismo que, digamos, bueno, el peso o la inflación. La inflación es tanto, y sí, pero no demuestro nada en realidad. O sea, no me imagino una defensa atada a una cotización del dólar, por ejemplo. Bien. Además, hay cotizaciones legales y las ilegales no cuentan. No, no, claramente. Siempre estamos hablando de las legales, pero estoy hablando de qué. Si vos tenés una obligación en dólares, ¿qué vas a ejecutar? La obligación en dólares. Papel, billete. Si después quieren pagar en moneda de curso legal, se tendrá en cuenta la cotización que se determine. Eventualmente, vamos, eso será materia de objeto, pero no de prueba. ¿Sí? Bien. Bien. Por último, ¿cómo se debe probar? Y esto, cuando hablo de cómo se debe probar, ¿a qué me estoy refiriendo? Al medio de prueba. A los medios de prueba, exactamente. Estamos hablando exclusivamente de los medios de prueba. Ahora, tengan en cuenta que en un proceso ejecutivo venimos hablando hace tiempo de que estamos dentro de un límite probatorio. Yo tengo medios de prueba que en un proceso sumario, ordinario, normal, tengo una amplitud importante o bastante importante de los medios de prueba. En el caso del proceso ejecutivo, los medios de prueba, obviamente que están limitados. ¿Por qué? Porque está limitada la discusión causal del título o de los títulos que traigo aparejado o que traen aparejada ejecución. Y como siempre hablamos, cuanto más abstracto el título, más límites en la discusión causal voy a tener. Entonces, eso implica o necesariamente me repercute en el límite de los medios probatorios. ¿Les puedo cortar acá? Bueno, continuamos. Muchas gracias por el aguante. Estábamos en los medios probatorios. Entonces decíamos, los medios no deben desbordar la seriedad del proceso ejecutivo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Ustedes vieron que los medios probatorios, en definitiva, son los que están determinados en el código de procedimiento. Y hay una parte que es muy importante, que ustedes tienen que tener en cuenta. Cada medio debe ser utilizado de acuerdo a, en definitiva, la verdadera utilidad que tiene el medio y no puede suplirse un medio por otro. Vale decir, si yo tengo que plantear la pericial caligráfica, como les decía hoy, para demostrar la falsedad de una firma, no puedo suplir o modificar o cambiar ese medio probatorio por una testimonial. Aduciendo que es más rápido, más sencillo, van a venir dos personas, van a decir que esa firma no es mía y se terminó. No. Cada medio probatorio debe ser utilizado de acuerdo a la naturaleza del medio probatorio. Con lo cual, reitero, no puedo suplir un medio por otro. Primera cuestión. Lo segundo. No se, en el proceso ejecutivo, más aún que en cualquier otro proceso, no se hará lugar a los medios probatorios que uno pueda aportar que sean inadmisibles, meramente dilatorios o carentes de utilidad. Esto quiere decir que, en realidad, los medios probatorios, y siguiendo el ejemplo de la falsedad, si yo tengo que demostrar la falsedad de una firma, no tiene sentido que yo ofrezca pericial caligráfica y continuadamente a esto ofrezca testimonial, informativa, pericial contable, porque yo estoy demostrando una falsedad. Con lo cual, el único medio admisible que no es dilatorio y que es útil es la pericial caligráfica. El resto de los medios probatorios no cumple con las características y con la necesidad de demostrar lo que yo debo demostrar en un proceso ejecutivo. ¿Qué les reitero? A través de los medios probatorios, lo que yo no debo y no puedo es ordinarizar el proceso. Vale decir que yo no puedo, con los medios probatorios, pretender una amplitud probatoria para demostrar todo lo que tenga que ver con la causa de la obligación. Recuerden que en el proceso ejecutivo eso está vedado. No puedo discutir la causa de la obligación. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Ahora bien. Un tema muy importante es, en un proceso ejecutivo, se corre traslado, o mejor dicho, se envía el mandamiento de intimación, el ejecutado se presenta, opone excepciones, las excepciones que opone ofrece prueba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o qué es lo que debe hacer el juez? El juez de esas excepciones corre traslado a la parte ejecutante, la parte ejecutante contesta y el juez se encuentra en una disyuntiva. ¿Qué puede hacer? Bueno, puede hacer básicamente tres cosas. La primera es analizar la cuestión y resolverla como de puro derecho. ¿Qué significa resolverlas como de puro derecho? Dígame alguien qué significa. No hay hechos controvertidos. A ver, ¿quién más? No hay hechos controvertidos. Sebastián Moraña, estabas por decir algo, no te animás. ¿Alguien más? Bien, nadie más. Bien. Se dejaron solo, Sebastián. A ver. Justamente, que la cuestión se resuelva como de puro derecho no significa que no haya hechos controvertidos. Porque si no hubiera hecho controvertidos, ¿por qué estamos en el pleito? Sería medio absurdo. ¿Pero no podría ser una cuestión de interpretación de derechos solamente? Bien, la cuestión está relacionada con, cuando la cuestión es de puro derecho, lo que uno, lo que está diciendo el juez es, la realidad que no necesito medios probatorios para dilucidar el conflicto habido entre las partes. Vale decir que yo puedo resolver este conflicto solamente con la aplicación de la ley. Ejemplo, y esto también les sirve para, a ustedes, para que yo les demuestre que en algunos casos, cuando pongo excepciones, no es necesario ofrecer prueba. Pero, a ver, hay algunas excepciones que no tienen prueba. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál excepción no tendría prueba? Y se resolvería como cuestión de puro derecho. La competencia. Por ejemplo. ¿Qué más? ¿La prescripción? La prescripción, claro, Clopatra, exactamente. La prescripción de un periodo de expensas. ¿Qué tengo que demostrar? Me está reclamando... O sea, no hace falta indicar. No, tengo que decir, che, mirá, el periodo abril del 2015 a julio del 2019. Julio, vamos a poner, junio del 2019. Están prescriptos. ¿Por qué? Y porque me lo dice el Código Civil y Comercial. Todo aquello que venza un periodo menor, a ver, es dos años. No tengo que demostrar nada, tengo que indicar cuáles son los periodos que estoy pidiendo prescripción, la norma en los que fundo mi prescripción y nada más. ¿Entienden? Entonces, en esos casos, la realidad es que no tengo que ofrecer ningún tipo de prueba y el juez en ese caso solamente resolverá con las constancias de autos, con una ley, con la aplicación de la ley. Y eso se llama, cuando el juez resuelve, la cuestión como de puro derecho. La segunda opción que puede hacer el juez es ver la excepción, ver los medios probatorios y ver que sean admisibles, que no sean dilatorios y que sean útiles. Entonces, procede a la apertura a prueba. La apertura a prueba por un corto plazo o un plazo limitado de 10 días en el proceso ejecutivo. 10 días que en realidad no es que yo en 10 días voy a tener que hacer todo, porque ustedes imaginarán que eso es improponible. Pero un plazo breve y corto, el código habla de 10 días, como el proceso sumarísimo. Y la realidad es que, además de la apertura a prueba, procederá a proveer los medios probatorios de aquellos medios que él considere, reitero, que son los admisibles, que no son dilatorios y que son útiles. Con lo cual, el juez en ese momento puede evaluar estos medios probatorios ofrecidos y eventualmente solo hacer lugar a los que cumplen con estas características que venimos viendo. Y como tercera alternativa, el juez puede determinar que, a pesar de la apertura a prueba, ningún medio probatorio es admisible o desestimar los medios probatorios que han sido ofrecidos por las partes. Esto que implica, o al revés, puede decir, hacer lugar a un medio probatorio, puede hacer lugar a un medio probatorio y desestimar cualquier otro medio probatorio, o cualquier, o la mayoría de los medios probatorios, por considerar que son inadmisibles, carentes de utilidad o meramente dilatorios. ¿Qué pasa en los casos en que o me rechazan los medios probatorios o me rechazan algunos de estos medios probatorios y yo considero ejecutados que son muy importantes para demostrar justamente la defensa que vengo a oponer? ¿Qué podría hacer yo? ¿Cuál es mi remedio? ¿Qué alternativa tengo? ¿Iniciaron un posterior proceso de conocimiento? ¿Sí, pero en este proceso ejecutivo no tengo nada para hacer? Recurrir. ¿Recurrir? ¿A quién? ¿Al presidente? ¿A la vice? Apelar. Interponer un recurso, digo. Apelarlo. Interponer un recurso. ¿Es apelable? No es con efecto. Sí, la prueba después se puede ver en cámara, la que se denegó. ¿Cómo? Lo de la prueba, si mal no recuerdo, se puede ver en cámara si se denegó, es decir, después de la sentencia. Ajá, ajá. ¿Y cómo se llama eso? ¿El recurso? No, no, ¿cómo se llama eso que vos dijiste que se puede ver en cámara? ¿El efecto diferido? ¿El efecto diferido del recurso? Manuel, el efecto diferido del recurso. Sí, eso venía después, yo eso lo contaba como el final del cuento y quedaba re bien. Está bien, me damos como que me contaste el final del chiste. Pero no estamos hablando, yo lo que estoy hablando es, Laura dice, che, no, después yo en cámara. Eso lo que se llama es el replanteo de prueba en alzada. O el replanteo de prueba en segunda instancia. Ahora bien, tengan en cuenta algo. Eso, eso, y esto anótenselo, anótenselo bien en claro. Eso no puede suceder en el proceso ejecutivo, está prohibido en el proceso ejecutivo. El replanteo de prueba en segunda instancia está prohibido en el proceso ejecutivo. Por eso, por eso, por eso, y se los, a ver, se los resumo, así podemos avanzar. Por eso, es que, en definitiva, la conclusión es a lo que llegó Manuel Barredo sin quedar queriendo. La realidad es que en el proceso ejecutivo, como no tengo replanteo, me encuentro con un problema. Bueno, ¿alguien tiene, Carolina, tenés ahí a mano el código de procedimiento? El 377, lee. 377. 377. Dice, serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. Pero si se hubiese negado... Hasta ahí estamos bien. Fíjate, fíjense, Sebastián Sabatini, lo que hablábamos. Recurrir. Fíjate que por el 377, todo lo que tenga que ver con producción, denegación de medios probatorios, es irrecurrible. Eso es el 377 y Código Provincia. El 379, el 379 del Código de Nación, nos habla de que son inapelables. ¿Qué diferencia hay entre inapelables e irrecurribles? Inapelables que no se puede apelar, pero tal vez se puede plantear otro recurso. Exactamente. Entonces, en Nación, yo tengo la posibilidad de eventualmente plantear un recurso revocatorio. Porque lo único que me dice es que no puedo apelar. Y en el recurso revocatorio, por ahí explicar y dar motivos para que el juez recepte y eventualmente me haga lugar a mi medio probatorio. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, por el 377, no tengo esta posibilidad. ¿Por qué? Porque el 377 está ideado para el proceso ordinario, ya sea sumario u ordinario. ¿Y qué prevé el proceso? Y prevé que, eventualmente, lo que dijo Laura, este proceso ordinario o sumario, prevé la qué? El replanteo de prueba en segunda instancia. Por eso dice el 377, dice, no, mire, es inapelable y en el caso de la provincia es irrecurrible. Ahora bien, como en el proceso ejecutivo yo no tengo ese replanteo de prueba, me encuentro con un problema de no puedo recurrir bajo ningún aspecto y además no voy a poder replantearlo. Con lo cual podría verse en algún punto afectado este derecho de defensa en juicio del ejecutado. En resumen, ¿cómo termina esto y cuál es el criterio de la provincia de Buenos Aires? No, en la provincia de Buenos Aires, de algunos departamentos judiciales como Mar del Plata, Sulpe, Guajosa, Nicolás, Junín, Necochea. ¿Qué es lo que permiten o qué es lo que se permite en definitiva? Lo que se permite en definitiva, más allá del 377 en el proceso ejecutivo, es que se apele la resolución, que sea apelable la resolución que deniega un medio probatorio, pero esa apelación, como dijo Manuel, va a concederse con efecto diferido. Y Manuel nos va a explicar qué significa que sea concedido con efecto diferido este recurso de apelación. Y que se le va a dar tratamiento al mismo una vez que se interponga el recurso contra la sentencia de tránsito y remate que se dicte en el proceso ejecutivo. Perfecto. Lo entendieron, vale decir que se difiere el tratamiento del recurso para el momento en que yo apele la sentencia de tránsito y remate que se dicte posteriormente en el proceso ejecutivo. Ahora, si yo, ¿qué quiere decir? A ver, para que ustedes lo entiendan. Al momento que se dicte la sentencia, yo la voy a apelar. Y cuando apelo esa sentencia que me conceda el recurso de apelación, al momento de presentar el memorial, que es los fundamentos por los cuales yo estoy apelando, deberé también presentar los fundamentos por los cuales apelé la denegatoria del medio probatorio y solicitaré que también traten ese recurso que se me había concedido de manera diferida. Vale decir que después el expediente se va a ir a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones va a tratar las dos apelaciones. La de la sentencia y la de la denegación del medio probatorio. ¿Está claro? Bien. Ahora, si cuando se dicta la sentencia, resulta que la sentencia terminó siendo favorable al ejecutado y el ejecutado no va a apelar. ¿Qué va a pasar con ese recurso que fue concedido de manera diferida? ¿Queda desierto si no presenta el memorial? Queda desierto, en realidad cae en abstracta la cuestión o caduca la posibilidad del tratamiento de ese recurso. O vamos a suponer que la sentencia no me es favorable pero el ejecutado no la apela, lo mismo. Si yo no apelo la sentencia ejecutiva de tránsito y remate, lamentablemente quedará desierto el recurso de apelación que había sido concedido de manera diferida. ¿Estamos? Perdón, yo no termino de entender. El replanteo de la prueba al final sí, termina siendo que sí. No. No hay replanteo de prueba. No se llama así, es decir, lo apelaría... No, 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 no. No entendí. El replanteo de prueba de segunda instancia en el proceso ordinario, ¿ustedes lo entienden? ¿Saben qué es? Sí. A ver, contame. Yo era eso que yo dije hace un ratito, es decir, plantear si eran diferida y después se plantea lo que no me dejaron plantear. No, no, no. En el proceso ordinario, a mí me denían un medio probatorio. ¿Qué hago? Nada, no puedo hacer nada. Nada. Sale la sentencia. Apelo a la sentencia definitiva en un proceso ordinario. Va la Cámara. Cuando va la Cámara, con los fundamentos y la expresión de agravios que yo hago, yo ahí planteo, hago el replanteo de prueba. Si la Cámara me hace lugar al replanteo de prueba, ¿qué hace? Produce el medio probatorio ahí en la Cámara. En el caso del proceso ejecutivo, yo tengo el recurso de apelación que se me concede con efecto diferido. Si luego la Cámara me hace lugar al recurso de apelación que fue concedido con efecto diferido, lo va a mandar a primera instancia y le va a decir al juez, no, señor juez, si usted se equivocó con denegar este medio de prueba, cumpla con este medio probatorio. La diferencia es dónde se produce la prueba. Exactamente. En el proceso ejecutivo no hay replanteo de prueba, sino que si me hace lugar a mi recurso de apelación, le ordenará al juez de primera instancia que lleve adelante el medio probatorio porque fue mal denegado. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Bien, vamos con los medios de prueba, digamos, específicamente. Perdonen, ¿eh? ¿Sí? Bien, vamos con los medios, con la identificación de cada uno de los medios. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los medios probatorios en el proceso ejecutivo, como le dije, son limitados. Con lo cual, en el proceso ejecutivo, salvo alguna excepcionalidad, por ejemplo, la prueba testimonial no corre. En el proceso ejecutivo, salvo alguna excepcionalidad, ¿cuál? Y una testimonial de reconocimiento. Por ejemplo, que yo estoy queriendo fundamentar una excepción de pago con un recibo que fue firmado por Cleopatra. Y la cito a ella porque ella trabajaba en la administración del consorcio. Entonces, es testimonial de reconocimiento. No es una testimonial normal en la cual yo le voy a hacer 10 millones de preguntas. Solamente la voy a llamar para que me reconozca la firma. ¿Cleopatra, esta es tu firma? Sí, punto. Con eso, reconocía la firma, se reconoce el cuerpo de la escritura, se terminó. Con lo cual, la prueba testimonial tradicional que vemos de citar 3, 4 testigos para fundamentar una excepción en el proceso ejecutivo, no corre. Pero bueno, vamos por el principio. ¿Cuál es la primera prueba que yo debo tener en cuenta al momento de, ya sea interponer una demanda, ya sea de oponer una excepción? ¿Cómo fue, Sebastián? La documental. La documental. El 3.30 me habla de, tendré que acompañar la prueba, y el 3.32, cuando habla de contestación y demás, me habla de la prueba, en la contestación de demanda debería acompañar toda la prueba documental. Obviamente no estoy en una contestación de demanda, pero es similar a esa circunstancia. Con lo cual, la prueba documental, debo acompañarla al momento de interponer la demanda, o al momento de oponer las excepciones. Ahora bien, tengan en cuenta algo. Cuando hablamos de documental, fíjense, fíjense que hay varios tipos de documental. Tenemos la documental propiamente dicho, que es el documento como todo objeto que representa una manifestación de pensamiento. ¿Qué significa? Que el documento no es solamente un papel, un papel que tenga escrito algo. Puede ser un DVD, puede ser un cassette, puede ser una cinta, puede ser un CD. Eso también es prueba documental. Un pendrive, todo eso es prueba documental. Todo aquel documento u objeto que represente una manifestación de pensamiento, debe ser considerado prueba documental. Vale decir que, desde el punto de vista de los medios probatorios, transmiten necesariamente un mensaje, el que puede ser complejo o simple. Complejo es un contrato, simple es una simple señal. Entonces, todo objeto que pueda testimoniar un hecho o un acto, con consecuencias jurídicas, debe ser considerado prueba documental. ¿Estamos? Dicho esto, documental puede ser todo esto, todos estos objetos, que los puedo acompañar al momento de, oponer la excepción, o al momento de interponer una demanda. Ahora, puede ser que ese objeto o ese documento no esté en mi poder. Que esté en poder de la contraparte, o que esté en poder de un tercero. Pero no deja de ser documental, que debo ofrecer al momento de interponer una demanda, o de oponer una excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tendré tres tipos de prueba documental. Documental, tradicional, como uno lo conoce, en la que yo acompaño todos esos elementos u objetos. documental en poder de la contraparte, en donde yo deberé exponer que la documentación está en poder de la contraparte, identificaré la contraparte, y también identificaré la documentación que tiene, y que intimo a que sea acompañada, bajo percibimiento de lo que dispone el artículo 386 del Código de Procedimiento. Y como tercera medida, documentación en poder de terceros, o documental en poder de terceros. Es documental, es documental que obra en poder de una tercera persona, ajena al proceso, en el cual debería identificar a esta persona, por un lado, debería identificar el domicilio, y también debería identificar la documental, y el lugar donde se encuentra, para que el juez la intime, a los fines de poder, eventualmente, acompañar esa documentación. En el caso de un tercero, que es ajeno al proceso, en el caso de no ser acompañado, podré tener la posibilidad de, que se ordene un secuestro por parte del juez, a través de un allanamiento. En el caso, les reitero, que la documental está en poder de la contraparte, ahí tendré la posibilidad, del apercibimiento del 386, que implica, una presunción en contra de la contraparte, que no acompaña la documental, que se le intima acompañar. ¿Me aguarda un cachitito? Volvemos. Bien, ¿estamos con prueba documental ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bien, recuerden ustedes algo, de documental alguna duda no. Todo lo que es prueba documental, fíjense que está previsto en el artículo 385 a 393 del Código de Procedimiento. Ahora vamos con prueba de informes. Prueba de informes. Carolina, 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 ¿estás ahí? Sí. Bien, ¿me podés leer el 394? A ver si era el 394. Ah, sí, 394. Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro de identidades privadas, deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso. Podrán únicamente, respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivos o registros contables del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados relacionados con el juicio. Bien, fíjense una cosa. Voy a arrancar de atrás para adelante con el tema de lo que es prueba de informes. Fíjense que, en realidad, la última parte que leyó Carolina habla de que, ¿podré solicitar a una oficina pública eventualmente la remisión de expedientes? ¿Y qué más decía Carolina? Sí. ¿Expedientes, testimonios o certificados relacionados con el juicio? Bien. Fíjense que, en definitiva, yo, a través de la informativa, lo que estoy pidiendo es una remisión de documentación. Ahora bien, solamente eso se permite dentro de esas oficinas públicas. Porque, en definitiva, eso no deja de ser una documental en poder de terceros. Lo que pasa es que el 394 me habilita, a través de lo que se llama informativa impropia, esto es informativa impropia, es la remisión de documentación. Por ejemplo, otra posibilidad de remisión es que yo pida, por ejemplo, o ponga la excepción de litispendencia y solicite la remisión de un expediente. ¿Lo puedo hacer a través de qué? Y a través de prueba informativa. En definitiva, el juzgado es una oficina pública y solicito la remisión del expediente a los fines de fundamentar la excepción que yo quiero demostrar. Esto es lo que se llama informativa impropia. En realidad, a través de la informativa, lo que estoy pidiendo es una documental. Ahora, dicho esto, tengamos en cuenta algo y es algo muy importante. La prueba de informes debe versar, como dice el 394, sobre hechos concretos y claramente individualizados. Vale decir que yo, a través del pedido de informe, voy a pedir una información concreta y claramente individualizada. Yo no puedo pedir, bueno, infórmeme todo lo que esté relacionado con, no sé, fulanito de tal. No, no, no. Concreto. ¿Qué es lo que vos querés saber? Concretamente, e individualizando cada uno de estas informaciones. Lo que yo tengo que evitar son informaciones generalizadas. Yo no necesito generalizados, sino que necesito cuestiones puntuales, puntuales. Necesitas llevar el... Ahí estaba conectado el desgrado. Bien. Si lo corre. A ver si tiene señal de atención. Bien. Entonces, primera cuestión, hechos concretos y claramente individualizados. Segunda cuestión. Obviamente debe versar el pedido de información sobre hechos controvertidos. No hay duda sobre esto. Ya estuvimos viendo a qué refiere el medio probatorio o el objeto de la prueba. Pero lo tercero es lo más importante. Es lo más importante. Los actos o hechos que yo estoy pidiendo que me informen deben surgir de documentación, archivos o registros contables del informante. ¿Qué significa? No puedo pedir información que esté supeditada, en definitiva, al arbitrio del informante. Sino que lo que se informa debe tener un respaldo en archivos, registros o documentación del informante. Por ejemplo, no en un proceso ejecutivo, pero vamos a suponer que yo pida como informe que se libre oficio a TaxiCop para que me diga cuál es el valor de un taxi desde Luro y Champañá hasta, vamos a suponer, Saavedra y Aristobro del Valle. Pero me dicen, ¿eso surge de algún registro? No, porque el taxi puede venir todo por Luro, puede venir por adentro. Entonces, me van a hacer una estimación que no tiene que ver con un respaldo o una documentación o un archivo de parte del informante. Va a ser, en definitiva, una información dada en forma subjetiva por un informante. Pero que no tiene ningún respaldo. Y el respaldo tiene que ver con que, en definitiva, lo que informe el informante puede ser impugnado por las partes. Vamos a suponer que el ejecutado ofrezca prueba informativa, la prueba informativa se produzca y me traiga un informe. El ejecutante puede impugnar ese informe, solicitándole al juez que le pida al informante que acompañe la documentación, el archivo o el registro contable de donde surge lo que informó. Y si yo no tengo, o el informante no tiene esa documentación, el archivo o el registro contable, estará tenido de cierta subjetividad un informe que debe ser objetivo. Porque tienen que partir de la base de que la prueba informativa es una prueba objetiva. ¿Qué quiere decir? Que el informante no es parte. Y por lo tanto, debe informar lo que surge del registro. No importa si ayuda o no ayuda a la persona a la cual ha ofrecido la prueba. ¿Entienden? ¿Estamos hasta acá? Después tienen que tener en cuenta que la prueba informativa es una carga pública. Con lo cual, no es que yo puedo o no puedo contestar. Es una carga pública y por lo tanto tengo un plazo para contestar, por un lado, y una multa para el caso de que no conteste. Esto está previsto en el 396 y en el 397 del Código de Procedimiento. Puede haber una negativa de la información. En el caso está previsto en el 395, última parte. Puede ser impugnada, como le decía, por falsedad. Carolina, Carolina, el 401, leeme. Impugnación por falsedad. Sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse. En el caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación. Fíjense, eso es lo que yo les decía, de que guarda con lo que informen o guarda con lo que recaben a través de la prueba informativa, porque en definitiva, esa información puede ser impugnada a través del 401, por falsedad. Y automáticamente el juez puede decir, a ver, al informante, tráigame, ¿de dónde surge lo que usted me informó? Y si no tengo un registro o un respaldo de donde yo informé, eventualmente vamos a tener un problema y esa prueba en definitiva generará que pierda cierta virtualidad o cierta relevancia a la hora de resolver el conflicto. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? Profesor, respecto a esto de la impugnación de falsedad, ¿esto va a depender del organismo que uno pide al informe? Porque si es, por ejemplo, una entidad pública, ¿no le da cierta veracidad? No. La realidad, ¿cuál es? A ver, depende. Si estamos frente a un instrumento público, un instrumento privado y demás. La realidad es, si es una institución pública la que está informando, y yo digo, no, lo que está informando es falso, lo quiero impugnar, fácilmente la entidad pública puede acompañar el registro o el archivo donde surge y se termina el problema. No tengo ningún inconveniente. Va a tener un respaldo. El problema está cuando el informante es una persona común y corriente. En donde generalmente se inventa lo que se informa con tal de favorecer a la persona que ha ofrecido la prueba. Y, digamos, por eso les digo, muchas veces uno piensa que con una informativa yo después invento todo lo que es el informe y se terminó. En realidad, lo que uno tiene que hacer como abogado litigante es estar atento a estas circunstancias y eventualmente decir, no, pere, pere, pere. ¿De dónde surge eso? ¿Por qué me surge? ¿Sí? Y otra cosa, les vuelvo a reiterar lo que les vengo reiterando desde el principio de la clase, es, no puedo suplir un medio probatorio con otro. Vale decir, yo no puedo, por ejemplo, por medio de la prueba informativa, pedir el testimonio de una persona. O no puedo a través del pedido de informe, por ejemplo, en el ejemplo que dábamos hoy de falsedad, en donde yo ofrecía la pericial caligráfica para que determinar si la firma era del ejecutante, no puedo suplirlo con la testimonial. O no puedo, si yo quiero demostrar que la prueba, que la firma de un recibo es de Cleopatra, como les dije hoy en el ejemplo, y la prueba por excelencia y la testimonial de reconocimiento, no la puedo suplir por informativa. Yo no le puedo librar un oficio a Cleopatra para que Cleopatra me informe si la firma inserta en el recibo que también le acompaño, es suya o no es suya. No va por prueba informativa. Entonces, no podemos equivocar el medio probatorio y el juez no puede suplir esa omisión y esa equivocación en el medio probatorio. Cada medio probatorio tiene un fin en sí mismo y es el que debe ser utilizado en el caso concreto. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Vamos por último a la prueba pericial. ¿De prueba de informes alguna otra duda? No. Bien. ¿Qué es importante de la prueba pericial? Lo primero, el 457 al 476 está previsto la prueba en el código procedimiento. Espérenme un segundito. Nos queda, bueno, les robo cinco minutitos. La prueba pericial está prevista, empieza en el 457. Dice, ¿será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada? Con lo cual, cuando yo pongo una excepción que requiere de, como medio probatorio, una pericial, lo primero que tengo que saber es que yo debo identificar la especialidad de la pericial que yo pretendo que se realice. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Es tan importante la especialidad de la pericia que yo estoy solicitando como los puntos de pericia que estoy ofreciendo? Yo puedo ofrecer la pericial contable, la pericial caligráfica, pero si no ofrezco punto de pericia, el perito no puede responder lo que se le antoje o lo que supone que debe contestar. ¿Entienden? Con lo cual, no deja de ser importante no solamente la especialidad del perito que yo estoy solicitando, sino cada uno de los puntos de pericia. Y es una cosa que es muy importante que no se los dije y ahora vamos a ver un poco así por arriba, es, tengan en cuenta algo. En el proceso ejecutivo, en el proceso ejecutivo cuando yo pongo excepciones, generalmente, generalmente, debo ofrecer los medios probatorios limitados al caso concreto, como les decía. Ahora, tengan en cuenta que muchas veces esos medios probatorios no son solamente uno, sino que pueden ser uno o dos. Y sobre todo, este dos que yo le digo es el respaldo del uno. Les hago el ejemplo para que ustedes lo entiendan. Si yo ofrezco, si yo ofrezco, como en una excepción de pago, un recibo de pago efectuado o firmado por el ejecutante, un recibo de pago simple y llano, hoy es bastante más complicado por los medios de pago que hay, pero vamos a suponer que yo tengo un recibo de pago. Yo voy a ofrecer prueba documental, el recibo de pago, ningún inconveniente, pero ¿qué prueba voy a tener que ofrecer para respaldarla, para protegerla a esta prueba? ¿La pericia contable? No. ¿La caligráfica? A ver, la pericia contable Carolina en el caso de que yo tengo un recibo que no esté firmado por el ejecutante. Si yo tengo un recibo firmado por el ejecutante que tenga imputación de la deuda que se me está reclamando en el proceso ejecutivo, como dijo Cleopatra, la prueba que protege este documento es la pericia caligráfica para el caso de desconocimiento de la firma por parte del ejecutante. ¿Qué voy a hacer? Si el ejecutante dice no, ese recibo es falso, esa firma no es mía, se va a abrir a prueba, se va a hacer una pericia caligráfica sobre la firma del ejecutante y si la firma es del ejecutante, el recibo tendrá validez y tendrá imputación de la deuda que se me reclama. Con lo cual, yo estoy protegiendo este documento con esta pericia caligráfica. Ahora, el caso del pago efectuado a través de cualquier medio electrónico, ya sea transferencia, cuenta bancaria, rapi pago, pago fácil, ahí como dijo Carolina, ahí con qué la voy a respaldar. Con una pericial contable, por ejemplo, siempre y cuando, y esto ténganlo en cuenta, siempre y cuando a la persona a la cual yo le efectué el pago tiene, tiene registros contables. Porque si es una persona física, no tiene sentido una pericial contable. ¿Sobre qué van a hacer una pericial contable? No la pueden hacer. ¿Profe, si es un consorcio? O sea, ahí en ese caso sí podría pedir. ¿El consorcio tiene registros contables o no? No sé, desconozco. Es una persona jurídica, claro que tiene registros. Todas las personas jurídicas tienen registros contables. El consorcio tiene registros contables. Con lo cual, si yo hago el pago, como vos decís Carolina, de un consorcio, sí voy a poder respaldar la documentación del pago con una pericial contable, más una informativa eventualmente a los lugares donde yo pagué. Por ejemplo, pagué a través de Pago Fácil. Entonces, yo libraré, pediré un oficio a Pago Fácil para que me indique si hay un convenio de pago efectuado entre el consorcio y Pago Fácil para que los propietarios puedan realizar pagos ahí. Eso es una prueba informativa. Y además, una pericial contable con los libros del consorcio para determinar que los pagos que yo efectué en Pago Fácil, cómo fueron imputados en los registros del consorcio. ¿Entienden? ¿Entienden este respaldo que yo les estoy diciendo? Con lo cual, no nos quedemos solamente con una prueba sin protegerla. Siempre tratemos de proteger una prueba con otra. ¿Por qué? Porque si hay un desconocimiento por parte del ejecutante de la prueba que yo estoy ofreciendo, tengo otro medio que va a reforzar y va a proteger este medio probatorio. Y volviendo a la pericial, es muy importante que los puntos de pericia que se hagan en cada una de las pericias. Hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de pericial caligráfica que nombramos tres puntos de pericia, por ejemplo, que podrían proceder cuando hablamos de la excepción de falsedad. Y hablamos de y si es la firma o no es la firma, si la tinta es igual, la antigüedad de la tinta. En la pericial contable, si la persona lleva los libros en legal tiempo y forma, si de los libros surgen los pagos que se han efectuado por parte del ejecutado, cómo fueron imputados esos pagos, si esos pagos fueron imputados a los periodos de expensas que están reclamados en autos, cuál es la tasa de interés que se ha aplicado a cada uno de los periodos de deuda reclamados y si los pagos efectuados fueron imputados únicamente a intereses o también algunos periodos, son todos puntos de pericia que eventualmente puedo solicitar, utilizar, pero que son importantes. Les reitero, el tema de la pericial, el tema de la pericial es importante, no solamente determinar y solicitar la identificación de la especialidad que yo requiero que sea sorteada por parte del juez, sino los puntos de pericia que tiene que resolver o que tiene que contestar, mejor dicho, el perito que yo estoy solicitando. Y un punto, una cuestión que es muy importante, no puede haber dentro de los puntos de pericia puntos genéricos, los puntos genéricos son aquellos puntos en los cuales las partes dicen y que el perito responda todo aquello que sea de interés para la dilucidación del proceso. Ese punto de pericia es un punto de pericia nulo, no corresponde, ¿por qué? Porque a través de ese punto de pericia eventualmente se podrían canalizar o se podría canalizar la realidad respuestas genéricas por parte del perito que, digamos, en definitiva violarían el derecho de defensa en juicio de las partes. ¿Por qué? Porque en definitiva les reitero, los puntos de pericia deben ser concretos y puntuales para eventualmente evitar esta vulneración del derecho de defensa en juicio. ¿Estamos? ¿Alguna duda que tengan al respecto que me quieran hacer? Les robé casi 10 minutitos que les había robado antes de no dar clase, se los robé después también. Julieta, ¿cómo está el perrito que estaba por ahí? Bien, bien, anda dando vueltas, pobre, es media densa. Está bien. Edgar, no sé si volvió, Edgar me parece que... Sí, no, volví, pero tenía conexión inestable y por eso apagué la cámara. Qué raro, medio raro, Edgar, no me mientas, ahí está, mirá los peritos de Edgar. Queda un poco. ¿Alguna duda, chicos, algo que les pueda ayudar? Sí, profe, por ejemplo, si fuese el caso que planteaba... La preguntona Carolina hoy, ¿eh? Preguntona. Le hago una pregunta rápida porque me tengo que ir al dentista, pero, por ejemplo, en el caso del consorcio que llamamos, no sé, a la secretaria porque firmó el recibo, ¿se podrían pedir dos tipos de pericias o es una sola que sea la más idónea? A ver, ese ejemplo que yo di, les diría que es bastante burdo. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, yo tengo otros medios probatorios para demostrar dentro de un consorcio el pago. En definitiva, digamos, sí puedo ofrecer la, digamos, la testimonial de reconocimiento de la secretaria de la administración, pero también voy a tener que ofrecer sí o sí la pericial contable. Siempre voy a tener que ofrecer la pericial contable porque en definitiva, yo, con el recibo, a ver, siempre y cuando tengo un recibo genérico. ¿Qué pasa? Cuando voy a una administración a pagar, ¿cómo generalmente se emite un recibo? Y lo que dicen es, si yo debo, no sé, 80 mil pesos, si voy y pago 20, 30 mil pesos, 40 mil pesos, ¿qué va a poner la secretaria? paga a cuenta la deuda de despensa del departamento noveno A. Paga cuenta. Entonces, yo ahí no tengo ninguna imputación. Con lo cual, ese recibo, para que tenga validez como recibo, que ellos recibieron plata, está bien, lo que vos decís está perfecto, puedo eventualmente solicitar la testimonial de reconocimiento por parte de la secretaria de la administración. Ahora, para saber cómo se imputó esa plata, que en definitiva en el recibo no dice cómo está imputada, voy a necesitar la pericial contable, con los puntos de pericia que les acabo de decir, que se determine si ingresó 40 mil pesos, a qué fue imputado, si fue imputado alguno de los periodos que han sido reclamados en autos, etcétera, etcétera. ¿Sí, Carolina? Si es verdad que siempre trato, cuando estoy en despensa, cuando estoy siempre dentro de el pago a una persona jurídica, tratar de lo que es respaldar la documentación que yo tenga, que es lo que se llama el pago documentado, con otra prueba que me respalde esa documentación que yo acompañe. Si la persona a la que yo le hago el pago es una persona física, tengan en cuenta que tengo que tratar de utilizar otros medios de prueba también. Vamos a suponer que no tengo pericial contable porque no lleva libros, entonces, en ese caso, acompaño un comprobante de pago a RAPI Pago o un comprobante de transferencia bancaria y tendré que librar una prueba y solicitar una prueba informativa al banco para que me indique eventualmente a nombre de quién está la cuenta, si existió un depósito con fecha tanto, si ese depósito fue retirado, etcétera, etcétera, sobre la cuenta puntual. Pero ahí no voy a poder hacer una pericial contable porque el ejecutante que recibió el dinero a través de un medio electrónico no tiene libros contables, con lo cual no tiene sentido hacer una pericial contable porque no se va a poder hacer. Gonzalo, respecto al ejemplo que dio Carolina, en el caso de la secretaria que me puedo pedir subsidiariamente la designación perito-calerio porque no reconozca la firma del recibo, ¿cómo, cómo? Si voy a pagar la administración y me recibe la secretaria y yo la cito a que reconozca si firmó ese recibo. Testimonial de reconocimiento. Bien. ¿Y puede que ella me niegue la firma? Digo, si puedo... Si niega la firma, no. No se puede hacer una pericial caligráfica sobre una persona ajena al proceso. Lo que pasa que en ese caso ¿qué es lo que vos tenés? Y tenés la pena por el falso testimonio. Si vos considerás que la firma es realmente de ella, podés denunciarla por falso testimonio y automáticamente se abre una investigación penal en la cual sí le van a hacer una pericial caligráfica sobre la firma efectuada ahí. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno. Me extendí un poquito. Les vuelvo a agradecer la paciencia pero estoy estoy en plena mudanza y estoy yendo y viniendo. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan el martes cuando nos vemos me la dicen y seguimos charlando. Les agradezco a todos. Gracias, profe. Buenas días. ¡Buenos días! Agradelezio. ¡Buenos días!